Cómo duele tu desprecio, ese frío de tus besos, la distancia entre tu cuerpo, el vacío es inmenso Y aunque dame todo, podrá amarte en esta vida, te sigo tan poco Yo soy sol, tú eres invierno, yo soy agua, tu desierto Puedo perderse en un cuento, el triste final de un cuento en mis ojos, llorando noche y día Como cualquier cuento, aquí me quieres, besame y no cabe a pedazos Debo empezar por amor si morir, lo hago en tus zapatos Cómo olvidarte en el fondo, ya no puedo Antes creerse no me daba miedo Antes la vida era perfecta, hoy no me olvido Cómo olvidarte en el fondo, no me daba miedo Si se hace corto, yo lo entiendo Si se hace frío, yo me vuelvo Fue todo por ti Junto a ti Junto a ti Te llamo, 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 te Caigo en tu cuerpo Pimolar Pimolar y aunque quiero Pimolar y aunque quieran ¡Ah! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Felicidad y Gabriel! ¡Argentina, baby! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!